¡Hola! ¿Cómo están, Racita Rinconera? El día de hoy estamos aquí para platicar un poquito de lo que va a ser la previa de la jornada número 12. Ya jornada número 12, jornada doble tuvimos esta semana y me acompaña el día de hoy Roberto Herrera. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Gusto saludarte. Todo muy bien. Aquí disfrutando todavía de la jornada 11 que se nos va y, pues bueno, con partido de entre semana. Es correcto, estábamos viendo hasta el momento todavía queda un partido por disputarse el partido del Guadalajara al momento de la grabación de este programa, pero pues por tiempos vamos a darle para ir platicando y viendo cómo se va presentando esta jornada número 12 que es la venidera y ya se nos está haciendo viejo el torneo. Pero antes de entrar en materia, Roberto, yo te quiero recordar que si te gusta todo el tema de la carne asada, igual que mucha racita rinconera, pues nuestros amigos de hasta el tuétano son los menos buenos. Con ellos podrás encontrar todos los productos grill que necesites. Visita su tienda en línea, visita sus redes hasta el tuétano. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, Roberto. Roberto, este jornada número 12 trae partidos interesantes. La jornada 11 que se nos está yendo fue rompeginielas en algunos momentos. Algunos equipos como el Puebla fueron y le pegaron a domicilio al Atlas que veníamos hablando que iban en serio, parecía que este ya era su torneo y el Puebla va y les hace la maldad. Otra fueron los Tigres que no pensábamos que fueran a ganar a San Luis y fueron y pegaron, pero ahorita platicamos en su momento. Esta jornada va a comenzar el próximo viernes, viernes primero de octubre y a cambio de mes, el sorprendente Puebla que con uno menos se trajo tres puntos de la Perla Tapatía recibe al Pachuca a las siete de la noche. ¿Cómo ves este juego? Sí, pues como bien mencionas, Rafa, Puebla dando la sorpresa. Yo creo que nadie esperaba que le fueran a pegar al Atlas que viene haciendo bien las cosas, viene trabajando muy bien con la defensa y pues bueno, un marcador totalmente rompequinielas. Yo creo que eso le puede dar algo de ánimos, sin embargo, el Pachuca también viene de un empate con el América, que es el líder, le complicó el juego. Entonces, yo en este caso, Rafa, veo un empate. No sé cómo lo veas tú. Coincido contigo. Creo que lo que está haciendo el Pachuca, lo habíamos analizado anteriormente, por momentos es bueno, por momentos es vertical, por momentos es punzante, pero hay otros en los que el equipo se nubla y le cuesta mucho trabajo. Y el Puebla, que sabemos que se le complica más cuando los resultados los tiene que sacar en casa. De visita es donde se le acomoda más porque busca contragolpear, busca estar ahí atrasaditos, buscando el latigazo. No creo que sea el caso, creo que Pachuca puede en un momento dado soltar un poquito la iniciativa y tiene hombres interesantes adelante. Pachuca, el caso de un Jairo Moreno, el caso de un Romario Ibarra, el propio Avilés Hurtado y pues también ahí un Nico Ibañez que no ha terminado de cuajar, pero que es una interesante apuesta. Entonces, vamos a ver si se cumple el pronóstico del empate. A las nueve de la noche, el viernes, el partido estelar de este viernes botanero, los bravos de Juárez que perdieron, también parecíamos que dijimos los dos que iban a llegar bien frente al Monterrey y el sorprendente equipo del Tuca ya no pudo cualgar el cero. Huguito González ahí dejando mucho que desear en los tres goles, lo comentaba toda la gente, que se vio bastante mal, nos hizo recordar tragos amargos que tuvo aquí en Monterrey, ese portero. Van a recibir a los rayados del Monterrey que vienen de pegarle al Santos Laguna y anteriormente, en la semana anterior, le habían ganado al Toruca correspondiente a la fecha once. ¿Cómo ves este partido, Roberto? ¿Crees que el rayado se traiga el triunfo? Yo creo que sí, Rafa. Tenemos que pensar en la localía de Juárez, sin embargo, yo creo que este último marcador sí va a ser algo de estragos ahí en lo mental. De igual forma, yo creo que va a ser muy difícil para Rayados abrir al equipo del Tuca. El Tuca no sé cuántos clásicos llevó a jugar contra Rayados, a lo mejor 20 o más. Entonces, los conoce perfectamente. Creo que Rayados va a batallar para poder abrir el marcador. Sin embargo, yo creo que sí se llevan al menos el resultado por un gol. Ok, coincido contigo que va a estar apretado el hándicap. Ahora lo tenemos a favor, la onza, los rayados de Cristaurito González del otro lado y ya no en meta propia. Hay dos temas a señalar aquí, Roberto. No sé cómo los veas tú. El caso de un Esteban Andrada que tiene cuatro tarjetas amarillas. En caso de una más, recordemos que para este torneo ya no se borran. Es una amonestación más y lo van a suspender un partido. No sé cómo tú lo veas. Yo creo que sí debería de gastárselo aquí con Juárez, porque después viene León, viene la parte complicada del torneo, viene América. Entonces, para no tener ese problema, aparte con León pudiera no estar por el tema de la selección, que fue convocada a la selección de Argentina. Entonces, pudiera pagar sin problema ese partido. No sé tú qué opinas. Pues mira, van a tener que ser muy inteligentes. Del número uno que mencionabas, yo creo que, o mejor dicho, recordaba un partido por ahí, una vez que vino Hugo González, cuando todavía estaba en el Necaxa, y que nos paró todo. La realidad es que yo creo que se va a crecer, va a ser ahí un factor importante, y pues ojalá que Rayados sepa abrir el marcador. Esa es una. Y la otra, tanto Sebastián Vegas como Andrada están en la misma situación. Yo creo que Vegas también va con su selección chilena, como lo ha venido haciendo de manera regular. Yo, en este caso, Rafa, probablemente buscaría no gastarme esa tarjeta amarilla en este partido, buscando estar contra León, ya que después de ese partido van contra el Querétaro, que es en este caso Sotanero. Yo mejor trataría de alargar la vida en la cuestión de las tarjetas, y buscar que ese partido, que en el papel puede ser más sencillo, prescindir de estos dos elementos que son titularísimos para los del Vasco Aguirre, ¿no? Qué buen apunte nos haces. Yo no traía en el radar a Sebastián Vegas, me había quedado nada más con el tema de Andrada. Muchas gracias ahí por el apunte. Y pues bueno, la postura de Roberto también es bastante válida, y muy, muy interesante también pensando en que con Querétaro pudieran pagar esa suspensión. Pues bueno, nos vamos al día sábado, el sábado 2 de octubre, a las 5 de la tarde, los Esmeraldas de León reciben al San Luis, este San Luis que iba muy bien hasta que se tocó con unos tigres, que los vapuleó en su propia casa, 3 por 0, el Terame no pudo mojar, Barobero lastimosamente tuvo ahí una mala tarde, hay un gol que completamente se lo come, y creo que ese es el factor de que anímicamente San Luis se cae después del segundo gol de tigres. Unos tigres que funcionaron mejor sin Guignac, funcionaron sin el diente increíblemente, un Cocolizo que se acordó que puede marcar goles, un Quiñones que volvió a estar inspirado, y un Raimundo Fulgencio que pide titularidad. No sé cómo veas este partido entre León y San Luis, yo creo que León ya debe reponerse, trae descalabros consecutivos, Roberto. Sí, totalmente, de hecho estuve viendo el partido de San Luis, y la realidad es que empezó bien, sus ataques eran bastante directos, se estuvieron esperando y en el contragolpe intentaron matar, ya se dieron cuenta que a tigres le puede hacer daño de esa manera, sin embargo, Nahuel como siempre, pues termina siendo factor, termina haciendo atajadas importantes, y a partir del segundo tiempo tigres se va arriba, tigres empieza a proponer, empieza a atacar, y ya no hubo manera en que los de San Luis pudieran detenerlos. Yo creo que para tigres es destacar esa cuestión, de recuperar la confianza de varios elementos que habían tenido problemas para marcar, y en este caso San Luis, yo creo que sí va a tener una labor complicada con los de León, yo sí veo un León que va a ganar, como tú dices, vienen de descalabros consecutivos, van a querer hacer las cosas de una mejor manera, entonces yo creo que sí gana León en este caso y saca el resultado, Rafa, ¿tú cómo lo ves? Coincido contigo, creo que León ya se va a quitar esa malaria que trae arrastrando de no poder ganar en los últimos encuentros, y ya no tiene el tema de la Lix-Cop, ya está enfocado completamente al torneo mexicano, entonces creo yo que este es un momento en el cual puede resurgir y volver a tomar ahí la parte alta de la tabla que ha ido rezagándose un poco. Amigos, los que no se rezagan son nuestros amigos de Superbike Service Center, ellos son un taller especializado en motos deportivas, un body shop de primer nivel para toda la racita que les guste este tema de las motos, su teléfono es 8128-7972-38, 8128-7972-38, sus redes sociales en Instagram, SuperbikeMTY, y en Facebook Superbike Service Center, ya lo saben. Continuamos el sábado, el Santos de la Laguna, en casa nuevamente repite ahora ante el Mazatlán, este equipo del Mazatlán, que fue el que estábamos comentando también, que le costaba un poquito, que Beñat San José estaba ahí un poquito complicado, pero ya ganó, se aprovechó de un hito González y de los bravos de Juárez, y ahí Camilo Zambezo y compañía, ganó, no sé cómo es este partido, creo yo que ya está ya debe ser la de Santos. Sí, Rafa, pues Santos viene por ahí del descalabro que tuvo con los rayados, en esta media jornada de mitad de semana, no jugaron porque se pospuso, entonces yo creo que va a ser un partido reñido, yo veo que el Mazatlán viene con una confianza tremenda, entonces aún así que pareciera que ahora sí tiene que ser la de Santos, yo sí veo en este caso al Mazatlán imponiéndose, a lo mejor un marcador algo rompequiniela, sin embargo, creo que el Santos lo que le está faltando en esta ocasión, en esta temporada es la contundencia, porque ocasiones tiene, pero al momento del último pase, el último toque es donde se está enfrentando con esta situación. Qué buen apunte haces ahí, Roberto, ese marcador para toda la racita que se anima a poner de repente un marcador en la quiniela de la bola, así de esos que vayan en contracorriente, es un buen punto que el Mazatlán pudiera pegar en Torreón, y totalmente de acuerdo con el análisis que hace sobre Santos, le falta un nueve, un matón, Geraldino no está al nivel, casi no le dan bola tampoco, y el mudo Aguirre, pues la temporada pasada fue sensación porque nadie lo conocía, hoy que ya lo conocen y lo marcan mejor, se está viendo la realidad, el chavo le falta, le falta todavía, y el otro holandés que trajeron, ahí un exótico fichaje que hizo el Santos de un Alesio da Cruz, pues no es un nueve, normalmente jugaba como segundo delantero, o hasta como extremo, entonces aquí lo está poniendo Almada como nueve, y no le cuesta mucho jugar de espaldas, lo vimos ante Rayados, entonces pues vamos a ver este resultado que nos da Roberto, pudiera hacerse realidad que el Mazatlán fuera y les pegara en Torreón, ya pondría las cosas complicadas para Almada. Las Chivas Rayadas del Guadalajara juegan el sábado a las nueve de la noche, horario estelar, el clásico de Jalisco, el clásico Tapatío, ¿cómo ves este clásico? Creo yo que ha deslucido mucho, ¿cuánto tiempo hace Roberto que no veíamos que en este clásico no estuvieran en el lugar 17, en el 18, peleando quién es el menos malo del torneo, los dos con crisis, y hoy nos encontramos a un Atlas que llega a este partido como cuarto de la general, y nos encontramos, tercero de la general, perdóname, y nos encontramos a un Guadalajara que sexto, si hoy gana, pudiera ser, no, no, se queda en seis, lo más que pudiera alcanzar es seis, pero bueno, estarían calificados los dos al momento, ¿cómo ves este clásico Tapatío? Bueno, va a ser un partido interesante, Rafael, yo creo que mucho depende de lo que hagan las Chivas el día de hoy, ¿verdad? Que están ahí en su partido disputándolo con Querétaro, pero si no le llegan a ganar, la realidad es que yo creo que va a ser un bajón anímico que van a tener, ¿verdad? Y por el contrario, si ganan, pues va a ser ahí un espaldarazo para Mitchell, que tiene el equipo de manera interina, están en toda esta cuestión de definir si contratan un entrenador, si se esperan y demás. Por otro lado, el Atlas, que yo creo que este descalabro que tuvieron, y que fue un marcador rompequinielas, fue un tropezón, yo creo que el Atlas va a seguir firme, porque al final de cuentas la idea futbolística la traen, se sabe a qué es lo que quieren jugar, entonces yo creo que en este caso sí va a ser un clásico interesante, creo que va a ser un clásico movido con llegadas, con centros y demás, y pues bueno, difícil de pronosticar, pero yo creo que el Atlas le pega al menos por diferencia de un gol a las Chivas. Venga, coincido contigo, creo que el Atlas le va a dar vuelta a la tortilla, porque sí trae paternidad a las Chivas sobre el Atlas, nos tenemos que remontar a tiempos de Tomás Boy dirigiendo al Atlas, Roberto, con esos bailes acá medios pintorescos que se aventaba, para recordar las últimas veces que el Atlas le ganó a las Chivas, entonces yo también voy contigo, creo que el Atlas va a ganar el juego, vamos a ver qué es lo que sucede al final para toda la racita que es de allá del Bajío, o que le va a alguno de estos equipos, pues muy pendiente el día sábado, y esa misma hora también las Águilas de la América reciben a los Pumas de la UNAM, o este pues no sé si se ha llamado clásico o no, no sé tú qué opines, para mí no lo es, pero sí es una lucha en la Ciudad de México clasista, creo yo que esta es una de porras encarnizadas, por un lado la Rebel, por otro lado está ahí la Monumental, entonces creo yo que va más en el tema de los egos de cada una de las porras, y lo que representan cada uno de ellos, que en sí la tradición que los dos equipos pudieran tener, han jugado finales y todo importantes, pero no creo yo que llegue a ser un clásico como tal, no sé qué opines Roberto. Sí, pues mira, ellos se basan más en la historia, verdad, y sobre todo los jugadores actuales, yo creo que que no han vivido recientemente esas glorias, pues a lo mejor no sienten esa misma, esa misma identificación, con el tema del clásico, le llaman el clásico capitalino, entonces yo sí veo una paternidad muy cargada al lado de la América, y de igual forma yo creo que en este partido no va a ser la excepción, hemos hablado en las últimas semanas de los problemas que viene cargando Pumas, los cuales honestamente creo que no se resuelven de un día para otro, entonces yo sí veo la América de igual forma con su juego ordenado, que para algunos puede ser aburrido, pero yo creo que van a ir de manera constante y van a sacar el resultado, los de Coapa. Sí, totalmente de acuerdo, más que es en el Estadio Azteca el partido, Pumas que aunque no perdió con Tigres, pues la verdad le cuesta, como bien dices, y el América pues ya también necesita ganar tres empates en fila, entonces creo yo que es un buen momento para que las águilas vuelvan a volar sobre Pumas, y pues esperar, se pintan buenos partidos los dos del sábado a las nueve de la noche, y nos vamos al domingo, pero antes de entrar en materia del fútbol, el domingo te levantas Roberto con hambre, con ganas así como de un desayuno así, picozón, sobre todo si el sábado te echaste unas chéveses viendo los juegos, y pues qué mejor que acompañes tu almuerzo con una salsa artesanal, una salsa macha artesanal que elabora nuestro amigo Jorge Romero, de manera tradicional con los mejores ingredientes, hay dos versiones, si eres de comer mucho picante, está la extra picante, y si no está la normalita, búsquenlos, el alacrán, guión bajo SM, su Instagram, y ahí pueden ver todas las fotos de las presentaciones de la salsa, y ponerse en contacto ahí con nuestro amigo Jorge Romero, el alacrán, salsa macha artesanal, el domingo 3 de octubre, los Diablos Rojos del Toluca, que parece que se caen a pedazos, yo te dije, tú tenías mucha fe, y yo creo que se le vuelve a salir de las manos, por tercer torneo consecutivo Hernán Cristante, que empieza muy bien los torneos, que empezamos a ver un Toluca que renace, y se le hace bolas el engrudo, recibe al Querétaro, es una muy buena oportunidad, porque el Querétaro este anda muy malito, pero pues mira, así decíamos con el San Luis, lo veíamos como victimario, y perdió el Toluca, ¿cómo ves este juego? Sí, pues le terminaron pegando, creo que es un golpe duro, yo honestamente Rafa, no sé qué tanto le vaya a durar el buen momento a los de Hernán Cristante, sin embargo, creo que para la suerte de ellos, les está tocando un equipo que igual viene con muchos problemas, si en este caso el partido fuera contra un equipo que viniera un poco más fuerte, probablemente sí seguiría con esa premisa, y apostaría en contra de los de Toluca, pero yo en este caso creo que el rival está a modo, tienen un mejor fútbol, más colectivo, más directo, y un Rubén Zambuesa, que sigue siendo factor, entonces yo sí veo que el Toluca se lleva el marcador, aún así del momento, o la última racha que tienen en los últimos partidos. Muy bien, muy bien, pues vamos a seguir confiando en el Toluca, y en lo mal que lo ha hecho Querétaro, para marcarlo como favorito, a las siete de la noche, los tigres reciben en el volcán universitario, a los rayos del Necax, estos renovados rayos, que le pegaron 3-0 a Tijuana, y han condenado a Siboldi a estar en la cuerda floja, estos tigres que le pegan al San Luis 3-0, de visita, vamos a ver si para este partido, ya está recuperado Salcedo, ya está recuperado Guiñac, aunque hoy no les hicieron falta, ¿cómo ves este juego? Sí, pues fíjate Rafa, bien curioso, platicábamos hace unos días, sobre lo que pasa, cuando despiden un entrenador, que en muchas ocasiones, el equipo al siguiente partido, de inmediato, termina jugando, ahora sí que totalmente lo contrario, con el técnico anterior, y esto es la prueba, hacen el cambio con Pablo Guede, y aún así, no debe ser un tema, de que ya implantó su idea, ni mucho menos, pero sí te das cuenta, que algo había, algo en el vestidor, alguna inconformidad, porque terminan goleando 3-0, ¿no? De igual forma, yo veo muy favoritos los tigres, creo que van a aprovechar la localía, el Necaxa suele sufrir bastante, con tigres, en el estadio universitario, sobre todo, entonces, yo sí creo que los tigres, sacan el resultado, Rafa, y más por el último resultado, que tuvieron el día de hoy, en donde, pues van a andar súper confiados, ¿no? Coincido contigo, creo que está puesta la mesa, para que tigres, vuelva a ganar en casa, se vuelva a congraciar, con su afición, y como bien comentabas, del Necaxa, Pablo Guede, les ha cambiado, a lo mejor en lo mental, a lo mejor en el tema de ánimo, más que lo futbolístico, no tiene ni una semana, en la dirección técnica, entonces, vamos a ver cómo le va con tigres, y pues a esperar, a esperar que este Necaxa, pudiera, sobre todo, para el siguiente torneo, pensando en el siguiente torneo, buscar hacer algo, ya con la mano de Pablo Guede, y los jugadores que él necesite, antes de comenzar, el partido estelar del domingo, a las nueve de la noche, Racita, si tienen hambre, si traen antojo, de unos bonles, unas papas, unas hamburguesas, nuestros amigos, de City Fry's Hamburgers, es la solución, ellos están ubicados, en Calzada Unión, cruz con peinadores, ahí en la, en la Colonia Parque, La Talaverna, por ahí por la prepa 7, Oriente, toda la recita de San Nicolás, dense la vuelta, y los que no, bien vale la pena, que crucen todos los municipios, para que vayan a cenar a City Fry's, ellos están de jueves a domingo, sus redes sociales, en Facebook, City Fry's, y la S, y Burgers, y en Instagram, City Fry's and Burgers, bueno, el partido que cierra la jornada, Roberto, cosas del fútbol, puede ser el último clavo, en el ataúd de Siboldi, y ni más ni menos, que el Cruz Azul, se lo puede dar, como ves, yo creo que está cantado, que la máquina, es para que despidan a Siboldi, cosas del destino, fue el último equipo, antes de llegar a Tijuana, sabemos el escándalo, después de la goleada, de Pumas, que le dio la vuelta, a esa ventaja, que tenían en semifinales, ¿qué opinas? ¿Crees que sea trágico final de Siboldi? Sí, mira Rafa, la realidad es que no sé, no sé cuál sea la estrategia de Cholos, como institución, porque, como yo te lo venía diciendo, en otras conversaciones, yo creo que Siboldi no es un mal técnico, creo que en los equipos en los que ha estado, ha hecho las cosas bien, hizo al Santos campeón, llevó al Cruz Azul a la final, o a la semifinal, en este caso, y yo no creo que sea malo, yo creo que ha batallado mucho, para implantar la idea futbolística, que él quiere, y ha tenido resultados, pues bastante escandalosos, ¿no? Como tú bien dijiste, esta última jornada, el 3 a 0 con un Ecaxa, que todos sabemos del fútbol, que viene haciendo, entonces, yo no estoy seguro, si este puede ser su último partido, pero si pierden, definitivamente va a ser todavía más grave, la situación, yo creo que, ya no saben por dónde moverle, Jonathan Orozco, pone sus mensajes en Instagram, y la gente, pues está molesta, la gente está molesta, entonces, yo sí creo que el Cruz Azul, va a terminarle pegando a los cholos, yo no creo que, Tijuana vaya a poder revertir la situación ya, sin embargo, no estaría tan seguro, de que lo vayan a cesar, por la cuestión que te menciono hace un momento, ¿no? Correcto, yo estoy de acuerdo contigo, en que es un buen técnico, y el plantel de Tijuana, tiene lo que nosotros padecimos, en los equipos regios, en ciertos momentos, no tiene malos jugadores, Roberto, tiene un buen plantel, sobre todo de medio campo para adelante, tiene jugadores interesantes, el caso de un Manotas, el caso de un Fidel Martínez, dos argentinos muy buenos, que trajo desde la época de Pablo Guérez, tiene jugadores interesantes, el caso de un Marcel Ruiz, que es un mexicano talentoso, joven, un Jimmy Gómez, creo que todavía está ahí, o sea, tiene buenos futbolistas, el caso es, como tú bien mencionas, la clave, no le ha podido imprimir, si volvió el sello, y el equipo no camina, pues vamos a quedar atentos, yo creo que este racita rinconera, los de la quiniela de la bola, este es yo creo que el más cantado, ¿verdad Roberto? De que más seguro que gane Cruz Azul. Sí, pero no nos vaya a dar la sorpresa, Rafa, como pasó en esta jornada, ¿no? Correcto, vamos a ver, pues bueno racita, ya lo saben, estamos invitándolos, a que sigan participando, en la quiniela de la bola, ya va a ser la jornada número 12, manden sus pronósticos, esto se está cerrando, se está terminando, y se está poniendo bastante interesante, no me quiero despedir Roberto, antes sin recordarles, que los líderes, en todo el tema de la tecnología, todo el tema de la manufactura aditiva, para la raza que tiene empresa, son nuestros amigos de Ama3DMX, búsquenlos en sus redes sociales, AMMA3DMX, Ama3DMX, orgulloso patrocinador y realizador, de este programa de la previa de la jornada, Roberto, pues nos vamos, ha sido todo, te agradezco mucho, por el día de hoy haber venido a comentar, estar platicando de esto, que nos gusta tanto, que es el fútbol mexicano, y que cada vez está más cerca, de entrar a la liguilla. No, no hay a qué, Rafa, gracias a ti, y pues vamos a ver, cómo nos pinta esta jornada, claro que sí, estamos platicando, viene fecha FIFA, Roberto, nos da un descanso, y apoyar a la selección, y en las eliminatorias. Claro, saludos, gracias, Cuídate. Cuídate.